¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes quererme si vivo en Saturno y tú en Aranjuez? No hay telescopio de aumento que pueda acercarte para que estés en mi centro de gravedad Con toda irracionalidad, tantos anillos, ¿para qué? Pues si la ciencia no quiere avanzar, yo sí puedo Marte y Plutón, alineados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error Viajo hacia ti, vuelta atrás, voy a despegar, solo por ti, mi planeta voy a abandonar Ya soy detectable en cualquier radar Sé que hay antenas gigantes, sonidos con gran amplificación Y aunque no viva en la Tierra, recibo las ondas de tu emoción Voy a planear una invasión y conquistar tu corazón Será una gran operación y arrasa de todo aquello que encuentra mi paso No hay espacio para un error, no hay espacio para un error Vuelta atrás, voy a despegar, mi planeta voy a abandonar Voy a planear una invasión y conquistar tu corazón Será una gran operación y arrasa de todo aquello que encuentra mi paso Marte y Plutón, alineados a mi favor, plan sideral, no hay espacio para un error Viajo hacia ti, vuelta atrás, voy a despegar, solo por ti, mi planeta voy a abandonar Ya soy detectable en cualquier radar Gracias por ver el video